Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el pastor Juan Carlos Jarriga. Como hay cosas que te suceden que tú no estás esperando. Israel estaba en el gozo de alabar a Dios y de pronto se tiran un trago amargo. Hace tres días decían que no había Dios como Él. Hace tres días vieron el mar rojo abrirse. Hace tres días escucharon a Dios soplar y frizar las aguas. Hace tres días vieron a sus enemigos ahogarse. Y ahora jamás esperaron que después de ver tanta gloria, iban a tener que tener un pase amargo. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Te ha pasado que has vivido momentos poderosos y de pronto te llega uno amargo? Y tú dices, pero y esto no estaba en la agenda, ¿por qué me llegó? Te tengo noticias, cada momento amargo está siendo una separación entre la gloria recibida y la gloria que está por venir. Gracias por su entusiasmo que están aquí. Pero que hizo este pueblo, voy rapidito, ¿qué hizo este pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué debemos de hacer? Las dificultades deben de recordarnos lo poderoso que es nuestro Dios. No podemos permitir que los problemas nos desenfoquen tanto del poder de Dios que nos olvidemos que nuestro Dios tiene poder. ¿Alguien diga aleluya? Israel se le olvidó en los tres días lo poderoso que era su Dios. Nunca permita que el proceso del presente te haga olvidar lo poderoso que es tu Dios. Nunca permita que lo que esté experimentando hoy te haga olvidar de los milagros que Dios ha hecho contigo. El día que te encuentres entre si le crea a Dios, no le crea a Dios. Vete a tu pasado y recuérdate de dónde te sacó. Recuérdate lo que Él ha hecho. Recuérdate los milagros. Recuérdate las señales. Muchas veces cuando me visita como la duda, yo cierro mis ojos y viajo 20 años atrás y me voy a Colombia y me voy a Venezuela y me voy a país y digo, wow, aquí yo vi esto, aquí yo vi esto, aquí yo vi la mano de Dios, aquí yo vi un diablo que cayó al piso, aquí yo vi un brujo que se arrastró. Y cuando vuelvo presente, dije, digo, diablo, el Dios que hizo milagro ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Alguien tiene que recordar que su Dios en el ayer es Dios y que en el hoy sigue siendo Dios. Por eso Él es el yo soy, el que soy, el que era, el que es y el que ha de ser. Alguien grite, amén. Morosaya. A su nombre. Mi esposa, ¿sabe cuánta gente en el 2020 se olvidó del Dios de los milagros? ¿Sabe cuántos pastores dejaron de predicar sanidad para no ser atacado por los medios? ¿Sabe cuántos pastores de dones de sanidad dejaron de odar por los enfermos con corona de virus? ¿Por qué qué iba a decir la gente? Yo le digo algo a la gente, endemoniada, al diablo con el diablo y al diablo se lo va a llevar el diablo. Pero la palabra de Dios está por encima de todos los noticieros, está por encima de todos los gobernantes. Está porque esta palabra, esta palabra vio a desaparecer a Roma y ella está viva. Esta palabra vio a desaparecer a Nerón y está viva. Su palabra, alguien tiene que alabar a Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra. Siente su minutito. No podemos permitir que los tragos amargo del presente nos hagan olvidar los momentos dulces que hemos tenido con Dios en el pasado. Así que los problemas que estamos viviendo hoy y las dificultades deben llevarnos a recordar de las soluciones que Dios nos dio en el pasado. Alguien diga aleluya. Lamentablemente Israel se le olvidó que el que lo había enviado era Dios. Que los planes no eran de ellos, eran de Dios. El que lo había puesto en el desierto no eran ellos, fue Dios. El que le prometió Canaán fue Dios. Por lo tanto Dios iba a buscar cada solución para cada obstáculo que él le iba a permitir para ello. La Biblia dice que no hay prueba que no tenga salida. Así que la próxima vez que te encuentre en prueba, no corra para el vecino, no corra para el psicólogo. Siéntate, aquietate y busca dentro de ti porque Dios ha puesto la solución ya dentro de ti. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. No pierda el tiempo llamando gente que no entiende tu llamado. No pierda el tiempo llamando gente que no oyó a Dios cuando te habló a ti. No, no, no. No trate de consultar gente que no entiende lo que Dios te dijo. Consulta al espíritu dentro de ti. Hay María en esta mañana que ya no deben de visitar otra casa que no sea la de Jesús. Hay alguien que alaba a Dios. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera. Un Consejo para tu Vida.